¡Gracias! 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 nuevo programa de sangre y luto, el programa institucional del Club Atlético Colón. Hoy tendremos un programa muy muy especial, empezamos a palpitar los 110 años de nuestro querido Colón y en este caso vamos a estar conversando con uno de sus expresidentes, muy querido José Néstor Vignati. Seguimos visitando a los que hoy dejan su vida por nuestra camiseta, nuestros chicos del club. Hoy escuchamos a Oscar Bellinet, integrante del plantel de reserva. Para contarnos más sobre la actualidad institucional y los trabajos en el predio lo tenemos al secretario de actas Pedro Paseggi. Y para finalizar seguimos presentando las fotos de los tatuajes que nos muestran tu pasión sabalera. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, los dejamos con la entrevista esperada. El ex presidente de la institución, José Néstor Guignati. Bueno, José, muchas gracias por compartir esta charla y en este marco incomparable. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo surgió su amor por Colón? Bueno, en realidad, en realidad, el mini niegue era hincha de Racing. Y bueno, un cuñado mío, que era muy hincha de Colón, me trajo a la cancha. Y bueno, desde la primera vez que vine a la cancha, cambié todo por estos colores. En realidad, yo soy de Videla, un pueblo distante de 80 kilómetros. Bueno, me hizo conocer todo lo lindo que era, bueno, este club. Y bueno, de ahí todo cambió, bueno, para mejor, obvio. ¿Se acuerda cómo fue ese partido en el que vine por primera vez? Sí, era con estudiantes de La Plata, empatamos dos a dos. Y bueno, desde ahí me prendí. Y bueno, empecé a viajar a los partidos de visitantes, a Buenos Aires. Y bueno, todo lo lindo que es cuando uno se engancha en esto, ¿no? Para todo hincha es sumamente importante su primer camiseta. ¿Se acuerda cuál fue la primer camiseta de la Sangri Luto? Sí, claro, claro. Bueno, hermoso recuerdo. En realidad, todas son lindas, con tal que sean esos colores. Los que uno realmente lo apasiona. Cada vez que sale un modelo nuevo, como que tiene algo distinto, pero en el fondo la atracción es siempre igual. El pueblo sabalero recuerda ese año 1992 como un antes y un después en la institución. Nosotros podríamos decir que fue agarrar un fierro caliente, como se dice comúnmente. ¿Usted qué piensa de eso y cómo lo vivió? Bueno, en realidad, como vos decís, es una situación extrema. Bueno, en ese momento la comisión que estaba terminando su mandato, como que se le había complicado demasiado. En el llamado a elecciones concurrimos dos listas, la de Ítalo Jiménez y la nuestra y él, obviamente, el presidente del anterior, Buzaniche. Bueno, desde mucho tiempo antes nosotros veníamos colaborando con comisiones anteriores, pero la extrema gravedad llegó cuando hubo un pedido de quiebra y realmente, bueno, nos reunimos, aportamos por partes iguales, con el compromiso de que quien ganara las elecciones devolviera lo que habían puesto y así sucedió, ¿no? Un día de diciembre, bueno, a las una de la tarde en los tribunales se salvó la quiebra y eso realmente es un hecho emborrable y ahí se vio todos los colonistas como, bueno, dejamos muchas cosas de lado para sacar adelante esto y sucedió así. En estos momentos críticos, uno tiene ganas de ayudar y de cambiar las cosas, pero el miedo o un poco esperar qué es lo que va a suceder, ¿cómo se maneja en ese momento? Bueno, las opciones no eran muchas, había que salir con algún tipo de solución y bueno, se habían intentado todas las soluciones que les pareció en ese momento la comisión directiva, estaba desbordado, bueno, los acreedores habían perdido ya la paciencia de tanto esperar y bueno, no hubo otra alternativa que afrontar eso y bueno, posteriormente sentimos un gran alivio después que sucedió eso y bueno, después vinieron las elecciones y bueno, se cumplió con todo lo prometido y bueno, y el deber cumplido. ¿Cómo fueron esos primeros meses de gestión en medio de la crisis? Bueno, una avalancha de problemas, una avalancha de reclamos y bueno, como habíamos prometido, que íbamos a intentarlo, a intentar cambiar todo lo que se venía haciendo en pos de una solución definitiva de una etapa de que queríamos olvidar y empezar otra nueva bueno, hubo un llamado a todos los socios respondieron como no era otra cosa de esperar y bueno, paulatinamente, pese a todas esas avalanchas de reclamos y todo eso de a poquito, de a poquito, fuimos un poquito saliendo de lo más agobiante y bueno, posteriormente a los seis meses tuvimos el desencanto de Córdoba pero bueno, la lucha estaba planteada para traer soluciones al socio siempre se le dijo la verdad la situación grave por la cual atravesaba el club todos respondieron en la medida de sus posibilidades y entre todos salimos adelante ni más ni menos que eso ¿Recuerda que fue lo más difícil que le tocó transitar en esos años de gestión? ¿Alguna anécdota que siempre recuerde como que le sirvió para salir adelante? Bueno el hecho deportivo de Córdoba fue realmente algo que nos quedó grabado para siempre la amargura de la gente, la frustración pensar que era una más, que ya no se podía más que siempre a Colón la iba mal y todas esas cosas eso nos hizo redoblar el esfuerzo creo que fue, al definitiva, fue un impulso que nos inyectó a que esto se revirtiera fue como que esas caras tristes no tenían que volver y bueno, gracias a Dios ese impulso que nos dio esa situación desgraciada deportivamente nos permitió ir encontrando soluciones Transitar y vivir ese momento en Córdoba ¿Cómo hace evaluar la hinchada de Colón, el hincha sabalero? ¿Qué puede decir usted de lo que es realmente Colón para la gente de acá de Santa Fe? Bueno, ahí se demostró que Colón no tiene fronteras que ante la adversidad la gente acompañó y como sigue sucediendo ahora, sigue acompañando se multiplicaron los esfuerzos yo recuerdo que cuando asumimos la comisión directiva bueno, había alrededor de 30 empleados que estaban, bueno, mal pagos y bueno, con sus penurias también porque tenían que sobrellevar la situación muy pocos socios tal vez mucho menos de la mitad de hoy pero bueno, era el desafío que nos habíamos propuesto y había que no fallarle a la gente y bueno, creo que en una mayor proporción lo hemos logrado ¿Cómo vivió los partidos del año pasado? ¿Los partidos decisivos ante Rafael en Rosario y el partido decisivo aquí frente a Boca Unidas? Bueno, como siempre con mucha impaciencia con la amargura después de lo de Rosario obviamente pero bueno, estaba la perspectiva la posibilidad de esta situación que se dio del ascenso de 10 equipos y bueno, esto nos esperanzó de una manera muy especial como siempre Colón le cuesta todo fue en los últimos minutos como siempre Colón a lo siempre y a lo siempre es eso, sufrimiento pero como cualquier hincha, ¿no? Conociéndolo a Bicho Godano ¿Cómo ve su actuación en estos meses de gestión solo como presidente y anteriormente a Lalo Vega? Bueno, yo tengo un profundo respeto a Lalo Vega, lo conozco más porque transitó con nosotros muchos años como médico del club ante todo sé la excelente persona que es lo excelente profesional y bueno, al Bicho Godano también lo he tratado sé que es una persona de bien que también es como como si fuéramos nosotros con la mejor vocación de servir al club le puede salir bien, regular o mal como a cualquiera de nosotros porque esto es así pero sé que va a poner todo lo que está a su alcance para sacar este momento bueno, bastante comprometido pero con la esperanza de que esto se va a solucionar y que vamos a ir mejorando paulatinamente no tengo ninguna duda que mientras esta comisión directiva en el transcurso de su mandato va a hacer todo lo posible para sacar el club adelante sin ninguna duda Teniendo en cuenta su experiencia en esta gestión de crisis que tuvo que afrontar ¿Pensó que otra vez Colón iba a verse envuelto en una crisis tan grande institucional y deportiva? Bueno, yo en algún momento lo he remarcado principalmente en Peña de Amigos que tenemos que fue producto de este transitar por el club me han quedado valiosas amistades que hemos conformado un lindo grupo una linda Peña que nos reunimos periódicamente donde el mayor tiempo lo invertimos en hablar de esto de la institución y bueno yo les venía comentando les venía dando mi parecer donde bueno acá se empezaban a vislumbrar penurias como realmente después sucedió porque en esto no hay nada mágico es todo sacrificio veíamos que bueno que se gastaba más de lo que se podía recuperar y bueno lamentablemente el tiempo nos dio la razón en cuanto a que esto no se podía seguir así y bueno como no podía ser de otra manera la gran frustración llegó pero bueno esto que nos sirve de experiencia para a veces no creer de que esto es fácil y que bueno es todo mágico y que nos van a venir a solucionar desde afuera los problemas los problemas los tenemos que solucionar nosotros en base a nuestra capacidad en base a nuestra dedicación y a la transparencia no en base a la mentira en base a la es la crítica despiadada personas que a lo mejor dejan muchas horas de su vida de su dedicación a sus cosas para venir acá a tratar de sostener esto que no es nada fácil hoy Colón es grande institucionalmente tiene una gran hinchada un gran arraigo tiene la la dicha de tener este hermoso estadio que es este bueno la ambición de que muchos equipos pudieran tenerlo yo hablo bastante con gente de otras instituciones y no paran de elogiar el estadio que tenemos este pero bueno tenemos este un lindo estadio hay que agregarle lo principal tener un equipo de jerarquía de tratar de competir a primer nivel tratar de competir internacionalmente que ahora se hizo más accesible que antes porque antes solamente el campeón y el subcampeón tenían posibilidad de competir ahora hay muchas posibilidades no tenemos que dejar de desaprovechar esas oportunidades tenemos que competir internacionalmente hoy Colón tiene todo para competir internacionalmente ¿no? ahora bueno habrá que salir de esto de a poquito y seguramente lo vamos a lograr un tema muy importante que se viene tratando desde hace tiempo es la violencia en el fútbol ¿cómo lo ve usted hoy acá en Santa Fe en Colón en la ciudad teniendo en cuenta que volvieron los clásicos nuevamente y que dentro de un par de meses volveremos a disfrutar de esos partidos pero teniendo en cuenta también que son dos rivalidades muy importantes y que la violencia no estamos ajenos bueno yo en eso tengo un pensamiento muy particular yo creo que yo hablo de la época en que nosotros éramos dirigentes se logró erradicar eso con mucho sacrificio con mucho riesgo a veces y sin lugar a duda y ahora fue paulatinamente se fue agravando la situación hoy en día está fuera de control también tiene mucho que ver hoy a nivel nacional lo que está pasando a nivel instituciones digamos de lo que se maneja hoy en fragelos que hay metidos en esta sociedad hoy que indudablemente lo fue agravando porque acá encuentran en el fútbol una manera de acceder a muchas cosas donde si no se logra con de otra manera delícita no lo pueden lograr entonces encuentran acá una carne de cultivo como para lograr esas cosas yo creo que para erradicar esto es un esfuerzo mancomunado de toda la población a nivel gobierno nacional para empezar yo en su momento tuve la colaboración del periodismo de la policía del gobierno mismo y entre todos pudimos lograrlo este inclusive los este jefes de ese momento este hoy están en otra faceta de la vida a veces recuerdo o lo encuentro y y bueno y recuerdan esos momentos y y dicen bueno nos ha sacado de esto este y estoy pasando momentos lindos y del otro lado sin violencia ni nada por el estilo hoy creo que es mucho más grave indudablemente es una vergüenza nacional que no se pueda jugar con con hinchada visitante que lo más lindo es la esencia del fútbol en todos los países del mundo se juega con hinchada visitante no sé algo estamos haciendo muy mal para que esto en este país no se pueda un país tan lindo tan maravilloso pero bueno alguien algún día va a tener que tomar la rienda y esto cambiar porque esto no puede ser es inconcebible que hoy no podamos lograr este civilizadamente este bueno ver un partido de fútbol en paz eso es una así sean clásicos o no clásicos este lo lindo del fútbol es que haya dos hinchadas de que haya una rivalidad con respeto obviamente ahora se está tratando el tema de que vuelvan los visitantes ¿cree que la sociedad está preparada o que no ha aprendido todavía a trabajar sin violencia a participar en los eventos deportivos sin violencia? no yo creo que no está preparada no está preparada porque esto se arregla con con unos golpes de efectos y unas decisiones políticas a nivel nacional muy grande que en este momento no lo veo yo creo que va a ser algo más de lo mismo mañana o pasado o algún día no se dieron las cosas institucionalmente como para que esto podamos pensar que nos va a ir bien tenemos que tomar medidas ejemplares que no veo que sucedan y bueno mientras existan esas debilidades entre comillas dirigenciales lamentablemente tengo que ser pesimista pese a que yo sería uno de los primero que me gustaría que que los partidos de fútbol se disputen con dos hinchadas a nivel personal ¿qué es el fútbol para usted? es una gran pasión este y donde le dedico mucho tiempo porque porque bueno porque es una parte de mi vida y creo que la de la de mucha gente si no no sería tan lindo este deporte ¿y qué lugar ocupa en su vida hoy Colón? un lugar importante dentro de lo que uno puede vivir este pero bueno este es es como que siempre si no está esto falta algo y en estos 110 años que cumple la institución ¿qué le diría el hincha Zavalero? bueno yo le diría lo mismo que le dije siempre ¿no? y creo que es casi obvio que que bueno que acompañe es como que es algo que aunque no lo diga sucede pero está lindo decirlo este que acompañe que que bueno que entre todos esto lo podemos hacer entre todos esto lo podemos mejorar y bueno este creo que el mal momento que se está pasando en este momento se puede rever porque porque tenemos una hinchada numerosa privilegiada y tenemos tantas cosas que si las sabemos aprovechar las podemos disfrutar sin ninguna duda bueno le queremos agradecer por esta charla por haber compartido esta tarde con nosotros nuestros amigos de Indigo le hacen un presente por haber estado aquí y bueno lo esperamos siempre en Sangre y Luto TV para compartir alguna otra charla y contar más anécdotas como no ante todo muy agradecido por la feima Indigo y bueno de alguna manera como estoy no hay ningún problema dentro de mis posibilidades todo lo que pueda yo colaborar para el club siempre siempre voy a estar y bueno le deseo la mejor de la suerte a los directivos a la hinchada y es como desearme suerte a mí personalmente porque soy uno más yo me considero uno más de todos los que son apasionados por estos colores muchísimas gracias gracias a ustedes Música Gracias por ver el video.